Caminata de los viernes, río Luján congelado, Mercedes Buenos Aires. A ver, ¿qué opinan ustedes sobre este maravilloso espectáculo que nos brinda la naturaleza? Yo estoy emocionado, me agarró frío de la emoción. Muchas gracias Mario. Yo la verdad re agradecida porque gracias a este grupo caminante de agarrar este trayecto del río Luján, es la primera vez en mi vida que veo el río de lado a lado congelado. Muchas gracias Mabelita. Sí, es así. Toda mi vida me quería cerca del río pero nunca lo vi así congelado saltando las piedras. Piedritas que rebotan. Miren. No, no, es increíble. ¡Rebotamos! Oscar, ¿algún comentario? Sí, la verdad que es una belleza ver esto pero nunca lo había visto. Muy bien. Mirá que hay como 400 años acá. Muchas gracias chicos, seguimos caminando. ¡Adiós!